Ves que no puedo respirar, alzar el vuelo de mi paladar, sonrisa al velo despertar. Me unjo el encierro, decido saltar. Se ha hecho pedazos la alegoría, que cría cuerpos en la cocina, que tenga pulso la poesía de un libro abierto. ¿Qué porquería? Ves que no puedo soportar. Desprendo el vuelo, ciego es el andar. Llueve en silencio la humedad. Marcando el paso sobre la ciudad. Llegan golpeando las pesadillas. Se hizo de lado, como cortina. Se hace pedazos la alejaría. Cuento por cuenta, día por día. Ves que no puedo respirar. Buen día mil años. Llegan golpeando las pesadillas.